Cada 28 de diciembre se celebra uno de los días más terribles de la tradición cristiana, pues el llamado Día de los Inocentes conmemora la matanza de los menores a manos del rey Herodes, en un intento por acabar con la vida de aquel niño que la profecía afirmaba que gobernaría todo. Sin embargo, esta tradición se fue transformando con el tiempo, y desde hace muchos años el 28 de diciembre es un día en el que las personas se gastan todo tipo de bromas, enfatizando el concepto de inocencia por confiar en otro. Como era de esperarse, también en los pasillos de la farándula el Día de los Inocentes adquiere importancia, y todo tipo de bromas se puede ver en las pantallas tal y como sucedió en hoy. Al respecto, César Évora mencionó, al ser entrevistado sobre su opinión de la fecha, que la memoria es cruel, porque se trata de la masacre de menores de edad, pero que el propio tiempo ha convertido esta fecha en algo distinto, por lo que piensa que todos tienen derecho a divertirse. Por su parte, Kimberly Dos Ramos confesó que en su familia es un día de locos, ya que incluso su padre ha llegado al punto de bromear con su salud. Asimismo, Alexis Ayala declaró que él se considera un bromista empedernido, pues recuerda con mucho cariño que su padre era de este tipo, y en un intento por conservar su memoria no ha permitido que la tradición que se vivía en su familia termine, por lo que no es de extrañar los obsequios con puro papel dentro. Sin duda, una festividad que se presta a distintos modos de vivencia, por lo que ambas partes deben mantener el respeto. ¿Tú celebras este día en reflexión o gastando bromas a tus conocidos? Con información de YouTube, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.